Argentina volvió a trabajar en Bronici luego del encuentro ante Croacia por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial. Los que jugaron ayer desde el primer minuto realizaron labores regenerativas en el gimnasio. Con Jorge Sampaoli entrenaron los que ingresaron pocos minutos y quienes no lo hicieron se ejercitaron con movimientos futbolísticos ante los sparrings. Tras esto, la selección que había adelantado el horario del entrenamiento vio la victoria de Nigeria sobre Islandia que le dio vida en la Copa del Mundo. Tras la victoria de los africanos, Argentina ahora depende de sí misma para tratar de pasar de fase. Los partidos que definirán la suerte de los cuatro equipos del Grupo D jugarán en simultáneo en San Petersburgo y el Rastop del Don el martes desde las 3 de la tarde. En caso de igualdad, la FIFA determina que se desempate por el siguiente orden de criterios. Goles a favor, resultados entre sí, tarjetas amarillas y rojas y sorteo. A continuación te contamos las posibilidades con todas las variables. Si Islandia empata o pierde con Croacia, a Argentina le bastará con un triunfo por la mínima diferencia para avanzar a los octavos de final. Si Argentina empata o pierde con Nigeria, quedará eliminado de la Copa del Mundo. Si Argentina e Islandia ganan, la selección debe imponerse ante Nigeria por dos goles más que los europeos para avanzar sin importar otras variables. Si ambas selecciones terminan empatadas en diferencia de gol y goles a favor, habrá desempate por tarjetas acumuladas. La selección tiene tres amarillas y los vikingos ninguna. Si persiste la igualdad en diferencia de gol, entonces se clasificará a octavos de final el que tenga la mayor cantidad de goles a favor. Vale remarcar que si la selección argentina empata o pierde con Nigeria, quedará eliminado del Mundial, algo que no sucede desde Corea-Japón 2002. ¡Gracias!